muy buenas tardes amigos y amigas del juego narcos cartel world el día de hoy estamos haciendo un vídeo muy especial y pues vamos a dar el ejemplo de cómo va a ser la rifa de esta cuenta acá pueden ver la cuenta tenemos los 12 david ahí están los 12 david tenemos medio armado el ataque de bomba y el ataque de misil está acá está el ataque de bomba ya tenemos a rosa un kika y dos brown también tenemos lo que es el ataque de misil y los sicarios para defensa tengo un neto pero estoy buscando al otro mi segundo neto y pues aquí tenemos 854 fichas bueno entonces acá está la lista estas eran las pistas que tenían que buscar en cada vídeo acá está cada vídeo con cada palabra y en cada minuto el primer vídeo y el segundo vídeo subiendo tigres del norte y cambiar el nick que fue cuando esta cuenta se llamaba tigres del norte y yo le cambié a pisado verdad entonces le cambié bueno acá también lo tengo entonces le cambié el nick y a partir de ahí yo fui grabando los vídeos entonces dice que por ejemplo este vídeo es en los comentarios yo escribí así pista número 7 entonces dice acá que la pista número 7 dice que está en el minuto 16 con 50 y en la letra l entonces vamos a ver ahora acá dice que es en el minuto 16 con 50 vamos a ponerle el audio para que se escuche porque algunos vídeos yo lo dije con la voz ahí ya saqué el sp para escribir en pantalla ahí está ahí se pauso entonces ahí pueden ver la letra l en el minuto 16 con 50 dice ahí está y ahí está 16 con 50 entonces lo tenemos listo acá verdad vamos a ver otro vídeo más por ejemplo dice avance de la cuenta vamos a ver este redada noviembre pista para la rifa dice entonces vamos a buscar acá para poco a poco a poco voy a ver en los comentarios vista número 5 dice en los comentarios entonces dice que la pista número 5 fue la letra o en el minuto 14 17 yo voy a enseñar este vídeo para que así a los próximos ya sepan cómo va a ser la la temática verdad y busquen entonces ahí está dice que es en el minuto 14 con 17 la pista número 5 vamos a ver ahí está ahí está ahí estoy escribiendo la letra o y acá pueden ver que es la letra o ahora vamos a ver otro dice redada close y pista de la rifa vamos a ver qué pista era esta pista número 10 acá pueden verlo entonces vamos a ver dice que esta pista está la número 10 en el minuto 13 si no estoy mal acá está vamos a ver vamos a ver vamos a ver pista número 10 en el minuto 13 más o menos dice que es la letra doble U dice que es la letra doble U este también como lanzacohetes y estos son como los cañones verdes más o menos vamos a ver el canso no alcanso alcanso no alcanso bueno vamos a ver qué hacemos o la desenredamos o la desenredamos más de si yo enseño la clave de este video es doble 1 ahí está fue en el minuto 13 con 42 acá está la letra doble 1 entonces vamos a ver ahora también la otra vamos a ver dice acá reto contendientes dice este vamos a ver hay dos videos de retos contendientes el 3 y el 14 acá dice respondiendo pista de la rifa entonces vamos a ver reto contendientes hay dos vamos a ver en el 448 la pista de este video será la letra J ahí está en el minuto 4.51 de acá lo puse en el 4.48 dice claramente claramente acá está dice que era la letra J entonces así es como vamos a hacer la rifa verdad yo esta lista de reproducción yo la voy a dejar acá con este video culminamos verdad este esta rifa pero si siempre quiero verdad que alguien le quede esta siempre quiero que alguien le quede verdad esta cuenta porque está muy 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 bonita y pues quiero agradecer grandemente el apoyo que todos 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 ustedes me han dado quiero que quede esta cuenta en muy pero muy buenas manos entonces pueden ver que tiene muy buen poder de ataque tengo los 12 David algunos David tienen el 20% de daño estoy terminando de mejorar mi ataque de bomba violeta lo que es defensa no me he enfocado para serles bien honestos voy con lo que es este Don Cleto dice voy con lo que es ataque entonces pueden ver ahí tiene un neto y vamos a desplegar para que luego no digan que no fuimos directo tiene Mayve 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 estamos ya no pude barrer todo entonces algunos sicarios tienen me metí a la publicidad bueno voy a bueno ahí está perdón por el atraso pero toqué para la publicidad entonces algunos sicarios tienen lo que es el 20% algunos sicarios tienen lo que es el 20% daño fuego vamos a ver este ataque 20% daño fuego 16% 12% fuego daño fuego granada cegadora y acá hay otro 20% y todos los tengo así 3 escuadrones propaganda mejorada y un clavado profundo bueno espero entonces vean este video y espero que pronto encontremos lo que es nuevo ganador para esta cuenta para que la tenga para que la mime esta cuenta tiene facebook tiene correo electrónico la puedo pasar con correo y con facebook entonces esperen un nuevo video miren estos videos verdad miren este video para que miren como va a ser la la mecánica verdad para que ya ya vayan preparándose para cuando empiece a subir los videos más o menos voy a subir unos 10 videitos ahí más o menos voy a subir unos 10 videitos y espero espero que den buenas manos esta cuenta en muy 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 buenas manos entonces muchas gracias a todos no olviden por favor suscribirse compartir mi canal y darle like muchas gracias a todos